¿Qué tal amigos de Televisión de Tlaxcala? Bienvenidos a este programa especial del área de deportes. Donde pues estaremos presentando la segunda jornada de este Festival Deportivo Panamericano 2014. Y bueno me han acompañado a lo largo del programa anterior. Dos personas que son especialistas en el área. Por un lado Diego Rodríguez de Baja California. Ya entrenador y colaborador con la Selección Nacional. Y quien está acompañándonos. Diego ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos apoyándolos en este magno evento. La verdad que un evento muy muy de alto nivel. Muy bonito Tlaxcala. Quedó muy bonito todo el evento. Nada más. Ok Diego. Gracias. Y por otro lado. Bueno. Roy Pérez Serrano. Quien también nos ha apoyado en estas transmisiones. Roy. Pues de paso también. Coméntanos. ¿Qué representa para Tlaxcala el que haya llegado a este evento? Bueno. Es una magnífica oportunidad para nuestro estado. Ya que en otros años lo comentábamos con el expresidente, el maestro Gaudel, el maestro Efraín. Nos hubiera gustado tener desde más antes eventos de esta calidad. Desafortunadamente bueno pues esto depende también mucho del esfuerzo del gobierno estatal, de nuestras autoridades del deporte. Y ahora bueno pues que nuestro gobernador, el licenciado Mariano, la maestra Minerva están preocupando por estas acciones en beneficio de nuestra disciplina. Pues estamos muy muy felices y por supuesto que apoyando en todo lo que esté en nuestras manos. Bien pues muchachos estamos listos para continuar con lo que son las narraciones de las etapas semifinales de todo lo que es la competencia desde aquí, desde el recinto industrial del Centro Expositor del Estado de Tlaxcala. Así es que quédense con nosotros, vamos a ver qué sucede hoy en la modalidad de cata. Pues han iniciado las actividades del día 2 de este Festival Deportivo Panamericano dentro del Karate Do y pues uno de las modalidades que sin duda llama la atención sobre todo por la calidad de cada uno de sus exponentes es la cata y pues como ya se ha hecho costumbre pues tenemos la presencia de nuestro compañero que sin duda nos acompañará durante esta transmisión de este segundo día de actividades y último dentro de este festival. ¿Qué podremos decir de la cata? Sí, ¿qué tal? Mira, ahorita vamos a ver a un atleta súper dotado, la verdad, sus explosiones, su velocidad, él es Antonio Díaz, vamos a ver su cata donde requiere la potencia, la habilidad, el equilibrio, vamos a ver ahorita como él termina sus posiciones correctamente, la respiración, ahí es donde se ve la potencia si vemos esa velocidad, es el cuerpo de estar en total fuerza, no debe de descansar ni un segundo, él únicamente toma el aire para hacer la explosión, Antonio Díaz es uno de los exponentes de cata muy, muy, muy experimentado. Doble campeón mundial y sobre todo se ha especializado dentro de lo que es, esta manera que ayer platicábamos tras bambalinas que si alguno de los propios artemarcialistas pudieran tomar ambas disciplinas, tanto el comité como la cata, pero pues dices que es quizás muy complicado, sobre todo por los tiempos que requiere cada uno de los entrenamientos específicos. Así es, mira, realmente sí hay atletas que hacen la doble función, pero el trabajo de entrenamiento es muy fuerte, no tienen que dedicar el mismo tiempo que dedican al combate, el mismo tiempo que le dedican a la cata, entonces estamos hablando de tres o cuatro horas diarias, entonces duplicaríamos ese tiempo de trabajo. ¿Qué características tiene la que estamos viendo de Antonio Díaz? Mira, esta es una cata de Chito Ryu, ahorita tenemos dos vertientes compitiendo aquí, que es Chito Ryu y Chotokan, Chito Ryu es la vertiente que estamos viendo ahorita, es el arte marcial japonés, donde sus posiciones son un poquito más suaves a la vista, no sé si ya pasó un chico de Chito Ryu es más fuerte, más ruda, sus explosiones como vemos es la posición más técnica, terminación más hacia la vista es un poquito más bonita, Chito Ryu es más fuerte, más rígida, más explosiva. Mencionas que al final la cata trata siempre de un combate imaginario, mucha concentración se requiere y sobre todo que cada uno de los movimientos estén estilizados para que se puedan calificar por parte de los jueces. Así es, mira, cada movimiento debe llevar toda la velocidad, toda la potencia para que sea una cata a un ritmo efectivo, no puedes hacer uno más lento o más flojo, aunque sea lento debe llevar la fuerza o la potencia. A pesar de la experiencia que tiene Antonio, pues al final yo creo que cada presentación que tiene en el tatami se hace de manera diferente con sentimientos y nerviosismos de igual forma. Así es, así es, ahorita que tomas el tema del sentimiento, realmente eso es lo que se pide en la cata, que tenga un sentimiento y que se sienta como ellos hacen la fuerza, la potencia y como ahorita vemos como termina, terminó muy bien, sin ningún desequilibrio, vamos a ver ahorita al siguiente competidor. Vaya compromiso que tiene Andrés Tejada de Ecuador, sobre todo para tener una mejor participación que el mismo Antonio Díaz se ve complicado, pero al final de cuentas cada uno de ellos mide su propio nivel y sobre todo la característica que trata de hacer siempre en el tatami, pues busca impactar a cada uno de los jueces que se encuentran alrededor de este cuadrado. Así es, así es, el nombre correcto es el tatami, dentro del tatami cada quien se entrega a su máxima potencia y vemos que cada quien hace el esfuerzo para realizar su mejor carta. Ahorita que hablamos del tatami, el día de ayer lo mencionamos, ahorita me gustaría volverlo a mencionar que en este tipo de competencias también México ha subido mucho su nivel, tanto en el jueceo, aquí tenemos presente a la maestra precisamente de aquí de Puebla, que ella está a nivel mundial, entonces eso es importante también mencionar, porque nuestro país está creciendo no nomás en lo competitivo, sino también en el jueceo. Muy bien, estamos viendo la participación de Andrés Tejada de Ecuador, ¿qué podríamos comentar acerca de lo que está presentando en estos momentos? Mira, Andrés está haciendo muy buena cata, lleva muy buen ritmo, vemos la velocidad, vemos que termina bien sus posiciones, una cata con un grado de dificultad, así que, pues aquí nuestro deporte es apreciación, y en la apreciación, pues aquí es donde nuestros jueces deciden. Como vemos, esta es una cata de Chotokan, lo que platicábamos hace rato, Antonio sus movimientos eran un poquito más suaves, aquí se ve un poquito más rígido, más fuerte, más, el estilo es de Chotokan, con esa explosión, con esa fuerza, las posiciones un poquito más abiertas, sus rodillas pueden ir más abiertas, en Chito Riu deben de ir apuntando hacia el frente, aquí vemos cómo se ve el esfuerzo extra para hacer la cata. Cuando los jueces se enfrentan a dos formas diferentes de presentar una cata, ahí califican totalmente, pues cada uno de los movimientos que se realice de manera limpia, como se dice en algunos de los deportes, o cuál es la característica que tienen los jueces ya para calificar? Mira, a base de reglamento hay puntos específicos en los cuales los jueces deben de basarse para calificar, no nada más es lo que ellos están viendo, sino a base de reglamento a ellos le dan la opción para tomar las decisiones, son puntos donde se tocan su reglamento. Muy bien, pues ya nos informan que en el otro tatami ha ganado Gakuni Toshaki 4-1, y pues esto es parte de Estados Unidos, el que estará enfrentando en la final, al que salga de esta presencia, en la cual pues ya acaba de culminar Andrés Tejada de Ecuador su participación, y veremos cuál es la determinación que tienen los jueces para mastrar un ganador dentro de esta prueba de cata, con la cual se han abierto las actividades del Festival Deportivo Panamericano, y pues de manera en un minuto le dan el triunfo a Antonio Díaz. Así es, la verdad que sí, Antonio es un exponente que tiene la experiencia, tiene todo, como lo dijimos, o sea, aquí se puede un titubeo, un resbalón, como perdimos ayer con México en uno de los combates, en el último segundo, también en cata, pierdes el equilibrio o algo y puedes ser punto a favor del oponente. Por lo pronto continúan las actividades de este festival, la actividad que continúa ya es dentro del pumite, o también combate, dentro de los menos de 75 kilogramos, por lo pronto nosotros seguimos en esta transmisión especial. Bien, estamos ya en la etapa de finales en Cata Baronil, y bueno, pues sin duda alguna vamos a ver la ejecución de lo más destacado que hemos tenido o recibimos en este Festival Deportivo Panamericano aquí en Tlaxcala, en esta modalidad de karate. Diego, pues descríbenos la rutina o la cata que estará desempeñando Tosaki Gakuni de Estados Unidos. Así es, él va a iniciar con la cata Suparipei, una cata con muchas transferencias bastante complicadas. Vemos cómo empieza su concentración. Ese es un movimiento donde hay que poner todo el cuerpo en fuerza, en resistencia, respiración. Como bien lo hemos comentado, debe de ser una pelea imaginaria, ¿no? Vemos cómo hace el bloqueo del ataque. Su transferencia de paso es impecable, cae muy bien. Movimiento de cadera. Su postura, cómo su cuerpo no se balancea ni hacia adelante ni hacia atrás. Vemos que cae ahí bien. Esos son movimientos bastante complicados. Ahí entra un bloqueo. Vemos cómo se cruzan los brazos, hacen dos círculos y después hace el bloqueo hacia el frente, ¿no? Ahí bloqueo y hace un jalón. Ahí se debe mantener el abdomen firme y apretado. Vemos su espalda que no hay movimiento, sus codos bien pegados al cuerpo. Ahí entra. Y son movimientos repetitivos. Normalmente se hace el mismo movimiento hacia el frente o hacia atrás, ¿no? No hay catas como esta que lo va a hacer hacia los cuatro ángulos. Eso a veces nos ayuda como jueces para tener una buena perspectiva del movimiento de los chicos, ¿no? Ya que hace el mismo movimiento hacia los cuatro ángulos. Vemos cómo está él haciendo su respiración correcta. Y ahí va a hacer una transferencia hacia la parte trasera. Vemos cómo entra. La posición, esa posición es conocida como pie de gato, onekua shidaishi en japonés. Esa es algo complicada de mantener esa altura, esa postura, ¿no? El equilibrio. Eso se da únicamente a base de trabajo. De repetición y repetición. Se dice que hay que hacerlo mil veces y ya que salió, hacerlo mil veces más. La cata es repetición y repetición. No va a salir de un día para otro. Este chico debe tener años de trabajo, años de dedicación. Vemos ahí su postura. Un poco se va, un poquito su espalda hacia frente. Pero ahí con la respiración la logra enderezar. Vemos que su concentración es plena. Aunque vemos gente público, él está concentrado en su cata, ¿no? No hay nada que lo distraiga. Él, su vista, debe de ir su movimiento y su vista hacia donde va el objetivo. Los cambios de bloqueos, cambios de postura, debe de ir siempre acompañada de la vista. Ya que es importante, por lo que comentamos, que es una pelea. Él hace su vista y hace sus bloqueos, ¿no? Vemos que termina muy bien sus movimientos. Es fuerte, es firme. Ahí muy bien, termina bien. Y vemos cómo es importante su respiración en cada movimiento. Es parte importante en la cata mantener una buena respiración. Ya que a veces dicen que la cata no tiene gran chiste, que nada más hace el ejercicio. Pero realmente mantener esa fuerza en cada movimiento de cata es cansado. Y mantener las posturas, caer firme. Y como vemos, su respiración no se altera, ¿no? Vean, vamos, cómo va a terminar. Ahí hace un giro y hace el último bloqueo. Ahí él asimula un agarre y suelta. Y acabamos de ver cómo termina este chico de Estados Unidos. Su Paripai, que es una calificación muy bonita. Pues ahí está la actuación de Tosaki Gakuni. Vamos a esperar el señalamiento de los jueces. Primer silbatazo de preparación. Pasa. Pasa el siguiente para la calificación. Pasa. Pasa. Viene, ok, viene la participación entonces de Antonio Díaz, Cinta Azul de Venezuela. Y Roy Pérez nos hará favor de describir esta actuación. Así es, bueno, pues, estamos viendo aquí al bicampeón venezolano, Antonio Díaz, que él, bueno, pues, ha estado ejecutando catas con una impresionante precisión. Y, bueno, él está ahorita iniciando prácticamente con un movimiento, un movimiento veloz, efectivo. Estamos observando que la posición de sus pies es tal y como lo marca la regla. su posición de kawashidashi y ahí estamos viendo un golpe, doble golpe. Definitivamente muy concentrado, muy concentrado. Su kata efectivamente con mucho equilibrio. Ese movimiento que hizo hacia abajo, al ras del piso, es con un cierto grado de dificultad, ya que en determinado momento se puede perder el equilibrio. Pero estamos viendo que lo está ejecutando muy bien. Un kata en diferentes direcciones, tanto laterales como diagonales. Estamos observando posición de shikodachi con una combinación de pateo y defensa en el piso. Una concentración muy adecuada. Ese salto que acaba de hacer es de un grado de dificultad mayor. Estamos viendo que lo ejecutó perfectamente bien. Se logra levantar con una precisión efectiva. Los movimientos laterales que está haciendo perfectamente bien en una sola línea. Y va a terminar con algunos movimientos más. Vemos que su cierre tiene que ser fuerte, ya que el competidor anterior ejecutó un kata muy preciso, también con todos los requisitos que marca el reglamento de la Federación Mundial. Pero, pues, es indudable la capacidad de Antonio Díaz en este evento deportivo panamericano. Bien, Roy, pues es una rutina muy interesante. Y, bueno, lo que debemos ver en la ejecución de estos jóvenes es, indistintamente de la sincronía, pues la energía y la fuerza es armonía corporal totalmente. Vamos a ver la definición. Ahora sí, queda la definición 5-0. De una manera unánime, la medalla de oro es para Antonio Díaz de Venezuela. Con esta kata, ¿me decías el nombre, Diego? Es la kata que hizo Antonio. La verdad, una muy bonita ejecución. Lo que comentábamos, la explosión, la fuerza, y cómo ellos mantienen durante toda su kata esa energía y no pierden, aguantan toda esa kata. Es admirable el trabajo físico-atlético que tienen estos chicos. Me encuentro con el campeón panamericano Antonio Díaz de Venezuela. Y, pues, ¿cómo te sentiste en este evento realizado aquí en Tlaxcala? Bueno, muy bien. Primero que nada, un evento, la organización excelente. También ha sido un evento de mucha camaradería. Hemos tenido la oportunidad de compartir varios días entre los mismos atletas. Y eso también es una parte bonita del deporte. El evento bastante fuerte es el nivel. Los atletas que estaban aquí ya los conozco de los últimos campeonatos panamericanos. Creo que me tocó un pool bastante fuerte con atletas de mucho nivel. Estaba México, estaba Perú, Argentina. Luego la semifinal con Ecuador y luego la final con el atleta de Estados Unidos. Todos muy buenos competidores. Para mí era un evento también de fogueo, de medición del trabajo que he venido haciendo. Y que me permite evaluar y ver cuál va a ser el camino ahora para enfocar el entrenamiento con miras al campeonato del mundo que va a ser a principios de noviembre y los Juegos Centroamericanos de Veracruz a finales de noviembre. Ya que habla de la competencia en la final con el representante de Estados Unidos, sin duda también traía muy buena calidad en la cuestión de su cata. Sí, sí. Es un muchacho joven, un muchacho que viene subiendo muy bueno técnicamente. Ha sido bronce en el campeonato panamericano del 2013 y quinto en el panamericano de este año. Es un muchacho que tiene mucho futuro. Y por eso, bueno, también consideré guardar una de mis catas más fuertes para enfrentarlo. ¿Esto fue una probadita de lo que se podrá esperar ya en el campeonato mundial donde buscas enfrentar ese bicampeonato? Sí, era exactamente eso. Era probar, probar también unos nuevos esquemas que pienso utilizar en el mundial. Siempre había un poquito, bueno, como iba a hacer algunos esquemas nuevos, iba a incluir algunos esquemas, había un poquito de ansiedad de ver cómo salían y todo, pero yo creo que fue un campeonato bastante bueno. La evaluación se cumplió el objetivo y ahora seguir trabajando, pues ahora a estar más fuerte para ese campeonato del mundo y mantener ese campeonato mundial para América. Y regresar en noviembre para los Juegos Centroamericanos. Exactamente, volver una vez más a México. Ya esta es la segunda visita en el año. Estuve en Potosí para el clasificatorio de esos Juegos Centroamericanos. Volveré a estar ahora en noviembre en Veracruz. Sé que van a ser unos juegos muy bonitos. He estado siguiendo las redes sociales, todo lo que ha puesto y en la página, todo lo que se pone el comité organizador. Y estoy con bastante ansiedad de estar acá y de conocer Veracruz. Te agradezco Antonio Díaz por esa entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, pues él fue el campeón Panamericano de estos Festival Deportivo Panamericano celebrado aquí en Tlaxcala. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues ya nos encontramos en el primer combate de semifinal, Diego Y bueno, pues tenemos a Dominicana aquí enfrentándose a Sebastián Rendón de Colombia, ¿no? Así es, así es, vemos que Dominicana en las previas se vio bastante rápido y fuerte Y vemos aquí a Colombia un poco más reservado Pero estamos viendo, pues tomándose la distancia y sale la primera amonestación ¿Cómo quedamos con esa amonestación? Por pasividad, ¿no? Por pasividad ha sido la amonestación Y bueno, pues yo veo que el Dominicano tiene mayor alcance Es una persona con complexión delgada, mucho más alto que el colombiano, ¿no, Diego? Así es, así es Dominicana tiene más altura Vemos que ahí intenta entrar con un ataque que se llama Yoko Uchi Un chicotazo con el dorso de la mano a la cabeza, ¿no? No llegó al objetivo, pero vemos que precisamente trata de utilizar el alcance que tiene Vemos que ahí se están midiendo A él le gusta mucho usar las esquinas, casi no pelea al centro Esquiva bien Y vemos que están en el famoso fin Ahí Colombia entró una patada Desafortunadamente no hay banderas Aunque hayamos visto que tocó bien la espalda No se marca, ¿no? Sin embargo, se le marca que un agarre El agarre se marca porque puede ser que no dejó desarrollar al oponente Por eso se marca Así que ahorita estamos viendo cómo otra vez tratan de tomar la distancia, ¿no? Colombia tiene que meter un poquito más, recortar más para poder llegar a sus ataques Aquí vemos cómo insiste, insiste Dominicana con ese ataque Vemos ese forcejeo, ese jaloneo Que algunos atletas aprovechan ese jaloneo para hacer los derribes, ¿eh? Es parte cuando el atleta aprovecha que el otro lo jala Ellos proyectan, se nos permite en karate ciertos derribos de judo Que el judo nos ayuda en eso, ¿no? A usar la fuerza del oponente Vemos que Dominicana está insistiendo con ese ataque Ahí intenta patear Sale un poco fuera de guardia Creo que también nos está pegando un poco Y a la altura de los atletas Ahí vemos que sale No salió bandera Aunque parecía que había entrado Colombia No, no llegó Sin embargo, recibió un ataque Si no llega, se ve Intentó hacer el golpe Aprovechando abajo El descuido de Dominicana No se defiende bien con las piernas Pero no alcanzó a llegar Hay revisión del médico Si hay impacto ahí, Diego Tú que lo puedes ver aquí Me están estorbando un poco la imagen Pero bueno, el médico está haciendo lo suyo La valoración Y él le tendrá que decir al juez central Si puede continuar o no Así es, así es Y como lo comentamos Él tiene que salir del tatami Lo tienen que atender a la orilla del tatami No puede ser dentro del tatami Donde fue golpeado Pues ahí ya se le pregunta Y al parecer está bien Fue el impacto Ahí no se marca nada Porque no se considera Que fue un impacto Sin cortesía Ya que los ataques Deben llevar toda la potencia La agresividad Pero debe llevar la cortesía Del arte marcial El control Se llama autocontrol Tirar potencia, velocidad Pero al mismo tiempo No hacer el daño Vemos como Dominicana está haciendo la presión Ahora Colombia se siente más cómodo Saliendo, usando las esquinas Ahora cambió Porque Dominicana Era quien estaba En las orillas Una vez más Se le va a marcar pasividad Y hay que tener cuidado Porque Colombia Con esta llega a tres Si Colombia Se agarra O tiene una salida Puede ser Upa Ahí vemos que En las orillas Afortunadamente no termina Sale Sale punto Punto para Dominicana En los últimos segundos Y vemos como va a guardar Va a buscar guardar ese punto Cuidado ahí Se acaba el tiempo ¿No? Y efectivamente Y bueno ya lo decíamos Parece que se estaba guardando Para el final También con República Dominicana Y bueno pues Se defendió bien el Salvador Hizo Pues una buena pelea Se mantuvo Conservador Y bueno finalmente Dominicana No vi bien si fue A causa de una patada O logró el contacto Con la mano Diego Fue antes de subir la pierna Fue el contacto Con la mano abajo Y después Hice la combinación arriba Y eso fue lo que le dio El punto Del triunfo ¿No? Ese Yakuetsuki Que es en japonés Acá estamos viendo En el otro área Que está El Salvador Contra Argentina Al parecer Argentina cae mal En uno de los derribes Lo que platicábamos Hace rato De los lanzamientos De judo Y parece que La nariz también Trae un impacto ahí Esperemos que Que no 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 pase a mayores ¿No? Este Desafortunadamente Hubo ese impacto Quizá haya sido un golpe Y después el derribe O en el mismo forcejeo A veces Un cabezazo O algo accidental Vamos a ver Que es lo que procede Con los médicos Al parecer El médico dice Ya no Fue central Tiene que tomar decisión Con el médico Ahí Desafortunadamente Esto es karate Nuestro deporte Es un deporte De contacto Aunque sea deporte Donde El médico Tiene que tomar La decisión ¿No? Ok Bueno Pues ahí está De este Combate Semifinal Donde Bueno pues Argentina Y Casati Franco Saca la peor parte En un impacto Que bueno No pudimos apreciar Estábamos precisamente En la transición De la imagen Terminamos el combate En el área 1 Y aquí en el área 2 Bueno pues El salvador Aarón Pérez Al parecer Estará avanzando En la siguiente ronda Va a visitar A su adversario Y bueno Pues lo está Pues bueno Para disculparse La cortesía deportiva Del karate Bueno le hace una reverencia Lo están atendiendo Y no se puede despedir El salvadoreño Diego En esta circunstancia ¿Qué sucede? Pasa directo El salvadoreño Por la circunstancia De no poder continuar El deportista de Argentina No mira Al parecer Se dio La descalificación Al salvador Por el Contacto excesivo Entonces Pierde el salvador Gana Argentina Pero Argentina No puede Pasar a la final Ahorita van a intentar Creo Enderezar su nariz Ya que es importante Que en este momento Se enderece Esa nariz Para que Quizá pueda llegar A final Ahí va a ser Decisión de coach Y de atleta Si él sigue O se queda Sin pasar A la final Bien Estamos ya En la etapa De finales De cumite Masculino Para menos De 75 kilogramos Que será protagonizada Con el cinturón azul Dionisio Gustavo Gustavo Dionisio De República Dominicana Y el argentino Franco Icazati Con el cinturón rojo Y bueno Recordemos que Franco Icazati En lo que fue Su etapa eliminatoria Para poder llegar A esta final Sufrió fractura De nariz Usted verá Un parche De color blanco Sobre precisamente Este segmento En la cara Y bueno Pues aún así Ha sido autorizado Para poder disputar La medalla de oro En este festival Panamericano 2014 Vamos a ver Que es lo que Nos pueden ofrecer Estos deportistas Después de haber visto La armonía corporal Y bueno La energía Concentrada En el organismo Haciendo Pues mucho control De la respiración Sobre todo En esto de las catas Donde pues vemos Que lo platicamos Con Diego No pierden El ritmo De la respiración No se agitan A pesar de que Emplean toda su energía Para canalizarla En cada uno De los movimientos Es como Si hicieran físico Con su activismo Pero con el Peso corporal Nada más De cada uno De los segmentos Y bueno pues vimos Ya el protocolo Donde los jueces Hacen la salutación Correspondiente Están encontrando Su ubicación Y vamos a iniciar Con este combate Reitero En la rama Baronil División de los Menos de 75 kilogramos En este festival Deportivo Panamericano En Tlaxcala Diego Si aquí vemos A Dominicana Y Argentina Este chico Argentino Que pidió Que le pusieran Su tapón Para seguir En las competencias Que es parte Del arte marcial Aprender a recibir Y seguir adelante No frustrarnos Y decir No se puede Aquí está Un claro ejemplo De que A pesar de haber recibido Ese impacto Tan fuerte Él está presente Aquí vemos Que nos están tomando La distancia Y sale la primera Amonestación De no contacto De no pelea Se amonestan A los dos Ninguno de los dos Estaba Buscando Hacer sus puntos Estaban únicamente Manteniendo Sus distancias Ahí vemos Como Dominicana Va más Hacia el frente Argentina Va cuidando Un poco más Su distancia Vemos ahí Haciendo El tension Que se dice En japonés Ese brinco Ese pequeño Brinquito Para tener La explosión Es importante Ese brinco Que se mantengan Los talones En el aire Para tener Una mejor reacción Tanto para entrar O para salir Si ellos plantan Sus talones Es muy difícil Que ellos puedan Reaccionar Si checamos bien Sus talones Siempre están En el aire De los dos Para poder hacer El arranque Ahí sale Una segunda Amonestación Para los dos Hay que tener Mucho cuidado Porque Un error De cualquiera De los dos Y los puede dejar Fuera de esta medalla De oro Así que No quieren arriesgar Si pues eso Tanta cautela Bueno puede generar Problema Ahí vemos ya La iniciativa De el argentino Que está buscando Franco Hacer los primeros puntos Y bueno La distancia Siguen midiendo Siguen midiendo Y debemos decir Que pues Aarón Pérez De El Salvador Quedó descalificado Después de ese golpe Con excesiva rudeza Sobre Franco Pues le permitió Avanzar esta final Mientras que Dionisio Pues ganó Por la mínima diferencia De uno por cero Ante Sebastián Rendón Con un solo punto Cuando acabamos de ver Una de las jugas Donde no No hay No hay bandera Por lo tanto No hay puntos Roy Claro Son algunos aspectos Que se tienen que Que evaluar En este caso Bueno pues Los jueces No están No están apreciando Una técnica Puntuable Por eso No lo están dando Ahí estamos viendo Que hay banderas Tres banderas Para azul En este caso Para Dominicana Y bueno pues Le van a otorgar Un punto Un punto a favor Sobre Argentina Argentina Es obvio Que con la fractura La lesión que tiene Bueno pues Tiene que cuidarse Bastante Bastante Además La respiración Es difícil Difícil Ya que Él ahorita Tiene que Respirar Prácticamente Con la boca Y hacer el combate Con la boca abierta Por supuesto Que es una desventaja Para él Claro Y sobre todo Que hemos visto Que varios de los atletas Que pues bueno Radican a nivel del mar El haber venido A esta altitud Más de dos mil metros Sobre el nivel del mar Pues a algunos Les afecta más que a otros Todos tienen la misma condición Pero bueno pues Así es el organismo Y algunos pueden responder Positivamente a ello Y bueno pues Vamos a ver El reinicio Cuando quedan Dos minutos Con diecinueve segundos A este Combate Final En la división De menos de 75 kilogramos Diego Si así Así es Ahorita vimos Que le pusieron La tensión Al argentino Que no puede competir No puede seguir peleando Si sigue sangrando Tienen que esperar A que A que deje de sangrar Le taponen la nariz Y sigue adelante Vemos como Ahora él es el que está buscando Hacer la presión Hacia frente Ya que va abajo De la puntuación Y dominicana Pues neutralizando Correctamente Vemos ahí como Que tener cuidado Porque recuerden Que dos amonestaciones más Y pueden perder Y el neutralizar Sin hacer ataque Puede ser sancionado Como evitar Que el otro Pueda hacer sus ataques No se sanciona El hecho de agarrar Se sanciona El hecho Que no permite Al oponente Realizar sus ataques Que eso es importante Mencionar El atleta Tiene Puede tomar Al otro atleta Para hacer un derribe No necesariamente Por agarrar Es la amonestación Ellos tienen Alrededor de dos O tres segundos Para agarrar Hacer el derribe Y marcar Como hemos visto En las otras peleas Que ellos agarran Derriban Y marcan Ya que si marcan Al piso Son tres puntos Ahorita están Atendiendo otra vez Al argentino Porque volvió A sangrar Entonces tienen que cuidar Que no esté Sangrando Para que esté Dentro del tatami De hecho si cae sangre Dentro del tatami Se tiene que limpiar Como vimos En la pelea pasada Se iba a limpiar Y el mismo argentino Con su pie Lo limpió Si bueno Pues es algo Que hay que cuidar Son los También los sistemas De seguridad De la competencia Y bueno Pues el juez Ha determinado El juez La doctora Angélica Sánchez Ibarra Precisamente maratonista Seleccionada nacional A Juegos Olímpicos En Atenas Ahora como médico Fungiendo Trabajando Para el instituto Del deporte De Tlaxcala Y el sangrado No se detiene Y esto pues Impide que se lleve A cabo La culminación De este combate Roy Pérez Efectivamente Como lo comentaba Hace un momento Es muy difícil Mantener La competencia Ya que se necesita Una correcta Respiración Lamentablemente Argentina Bueno pues No puede continuar Además es muy Riesgoso El médico El médico Ha determinado Que no puede Seguir Con esta competencia Faltaban dos minutos Así que Bueno pues Gana en este caso El competidor De color azul Nos encontramos Con Dionisio Gustavo Ganador De la categoría De combate 75 Menos 75 Kilogramas Bien Dionisio Platícanos Como te sentiste En esta competencia Bueno Al principio Me sentí un poco Cansado Por la altura Sabes que Dominicana Es bajo Esto es alto Pero Ya nosotros Somos veteranos En eso Y administramos La energía Durante el combate Wow Que se siente Esa adrenalina Nervios Como se controla Bueno eso es algo Que en el camino Uno lo va controlando Mediante uno va Cogiendo la experiencia Va controlando Porque es una adrenalina Que es inexplicable No se puede explicar De verdad Después de esta competencia Que espera Para Dionisio Gustavo Ya lo que sigue Que es lo que sigue Para ti Bueno Después de esta competencia Voy directo A la medalla Del mundo Tenemos Campeonato mundial Y luego tenemos Juegos centroamericanos Que son aquí mismo En México Ok Ahora cambiando Un poquito el tema ¿Qué te ha parecido Tlaxcala El trato El recimiento La gente Bueno Tlaxcala Me ha parecido Muy bien Un clima bueno Acogedor Las personas Son bastante 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 Amables Y simpáticas Me gustan Como tratan A toda la persona A la mano A los dominicanos Sino a todo Muy amable Y complaciente Me gusta Bueno pues que bueno Algo que desees agregar Antes de terminar Esta pequeña entrevista Bueno Agregarle A lo que vamos Están en mi peso A todo Yo soy el actual campeón Vengo de una lesión Y con Dios delante Voy a seguir Número uno Y a todo le deseo Suerte Bien pues estamos Aquí en el área Uno En esta semifinal Donde llega Venezuela Con Génesis Navarrete Quien pasa Como primer lugar De su pool Y bueno pues Vanessa Restrepo Con el cinturón azul De Canadá Estarán disputando Esta semifinal Diego Si la verdad Que vemos aquí Estas chicas De Canadá Muy muy explosivas Entró ahí Con un yaco A la cara Y le dan su Yuko Que es un punto Entonces vamos Uno cero Arriba Canadá Venezuela También es una muchachita Muy rápida Muy explosiva Vemos aquí Como está Buscando la distancia Ahí entra Entra muy bien Y al parecer sale Una bandera Nada más La juez la revisa Porque el contacto Fue fuerte a la cara Salen dos banderas Ahí está el punto Y efectivamente Estamos viendo Como Consideró Que fue el impacto Agresivo y fuerte Así que se lleva Su amonestación De contacto Entonces ya lleva Una amonestación De contacto Canadá Y Venezuela Ahora va a buscar Hacer el ataque Pero haciéndolo En contraataque Lo que hemos dicho Que tienen dos maneras De hacer sus puntos Yendo hacia el frente Que es Haciendo los ataques Y contraataques Absorbiendo Y luego atacando Ahí vemos como está Buscando la distancia De las dos muchachas Usando la orilla Del tatami Hay mucho atleta Que le gusta pelear Allí a la orilla Del tatami Casi para salir Y ahí es donde arranca Como vemos Muy buena defensa De Canadá Sale perfecto Y bueno Cabe mencionar Que aquí Como la división En peso Es menor La velocidad Es mucho mayor Y por ello Es que la velocidad También redunda En mayor impacto Y mayor grado De dificultad Para controlar El golpe Hacia el adversario ¿No? Roy Pérez Por supuesto La velocidad Es importantísima Estas chicas Son demasiado rápidas Estamos viendo Ahorita En este momento Una amonestación De categoría dos Entonces No les va a repercutir Tanto Es la primera amonestación Para ellas Así que no hay Tanto No hay problema Estamos Observamos En su combate Pasado Venezuela Tiene una excelente Rapidez Un excelente Yakosuki Que es un golpe A la zona Alta El golpe Lo dan A la cara Entonces Es un rival Muy fuerte Con esa técnica Ya que la tiene Dominada Ahorita lo estamos viendo Efectivamente Se lo dieron Ahorita A Canadá Entonces Está muy Muy reñida Estamos viendo El final De la competencia Con cinco segundos Difícil Que se pueda hacer Algo ya Pero bueno Termina A favor de Canadá Y pues así Queda 2-1 Aunque Buscó Venezuela En los últimos instantes Diego Hacer su máximo esfuerzo Se fue con todo Pero no logró puntuar Así es Así es La chica de Canadá Como vimos anteriormente Hizo Muy buena defensa En esos últimos segundos Y no dio la oportunidad A Canadá Y en el otro ring Vemos que está muy cerrada La pelea también Va 3-1 Brasil Ahí pierde un poco La cabeza Colombia Ya en los Tres segundos Para su pelea Va perdiendo Dominicana Perdón Dominicana Ya que nos queda Un poco lejos Los marcadores Ahí vemos Como entra Sale una bandera No hay puntuación Vemos Vemos como está El juez Callando Al coach Que no debe De levantarse De su silla Vemos la agresividad De la chica Y pues Se acaba el tiempo Y efectivamente Brasil pasa a la final La tendremos en la final Bueno Ahí está Vimos De manera simultánea Se realizan Estas semifinales Por ello es que Pues nos toca ver Solamente el final Del área número 2 Hemos elegido Al no haber mexicanos Estamos eligiendo Al azar Y empezamos con La proyección De la imagen Del área 1 Y bueno Tenemos ya finalistas Ya lo decía Aquí Diego Tenemos a Valeria Kumisaki De Brasil Que estará enfrentando A Vanessa Restrepo De Canadá En la final En esta división De menos de 55 kilogramos Hasta el momento Como has visto El desempeño De esta jornada Roy Pérez Ya se me está olvidando Tu nombre Mano Si Están haciendo Un muy buen desempeño Una excelente competencia Lógico que ahorita Como ya son Finales Semifinales Bueno pues Ellos tienen que sacar Ellas tienen que sacar Todo Todo de sí Es muy importante El trabajo Del coach También que Está apoyando Desde afuera Entonces Esperemos que Bueno pues Siempre que gane El mejor Mejores estrategias Mejores técnicas Pero Estamos observando También que El El trabajo De los jueces Es demasiado importante La visibilidad La precisión Que ellos tienen De las puntuaciones Es determinante Para elegir Siempre al mejor Representante En este caso Bueno pues Nos vamos ya A la última final De este primer bloque Del día En la categoría De menos de 55 kilogramos Rama femenil Donde tenemos A la brasileña Valeria Kumzaki Enfrentando A Vanessa Restrepo De Canadá Ahí tenemos ya A los jueces Haciendo el protocolo De saludar Y va a ser Como juez central La mexicana Es Reina Varela Es una de las más destacadas De nuestro país Y que tiene Pues carnet Para sancionar De manera internacional Roy Claro que sí La maestra Reina Bueno pues Es originaria De la ciudad De Puebla Ella Ha estado Trabajando Continuamente En el arbitraje En la federación Y bueno pues Ahorita Estamos viendo Como Canadá Y Brasil Se enfrentan Para esta competencia Ambas deben De tener mucho Mucho cuidado Al inicio También Deben de tener Este Deben de tener Cuidado Ya que Si no hacen Contacto Alrededor de unos 8 o 10 segundos Se les Se les Llama la atención Entonces Deben de Visualizar Y entrar Lo más Lo más rápido En la primera oportunidad Que tengan Si Roy Bueno Decíamos Es la licenciada María Reina De La Paz Varela González Ella es Poblana De nacimiento Y bueno pues Ha sacado La cara Por nuestro país Y bueno pues La tenemos En esta actuación En la final De la categoría De los menos 55 kilogramos Hasta el momento Se mantienen Ceros en la pizarra Así es Así es Estamos 0-0 Vemos que Hacen muy buenas Entradas Las chicas Canadá Sus peleas anteriores Entraba muy rápido Con sus manos Y Brasil Traía un pateo Muy bueno En las otras peleas Vamos a ver Si sigue con esa Táctica Usando esas Mejores técnicas Que tienen ellas Ya que pues Aquí se está buscando Pues la medalla De oro Ya vemos como Brasil cambió Y entró Con ese Jaco Esquío Jaco Suki Por abajo Y efectivamente Le da el punto A Brasil Ya que pienso Que a Canadá Estaba esperando El pateo Y lo cambió Y le clavó Su golpe Por abajo Muy buen ataque Muy bonito ataque Hizo A tiempo De distancia Vemos Como Canadá Está buscando Por donde Pero Brasil Tiene un estilo Muy bueno De moverse De utilizar Todo el área Todo el tatami El tatami Mide 8 por 8 Es importante decirlo Tiene 8 por 8 metros Tiene una línea La roja Es preventiva Se marca la salida Hasta que salen De la línea roja Ellos Pelean Hasta la línea roja Pueden pisar lo rojo Mientras no salga de ahí No se marca el yoga Que es la salida El tatami Es bastante amplio Vemos ahí Como buscó Un incidente Aquí con la Con la juez Pero parece Que todo está bien Ahí es Es parte De nuestro deporte A veces Entonces las salidas O la distancia De las competencias Los obligan a eso A los jueces También el juez Tiene que estar atento Y vivo Pero salió todo bien Vemos como Así es De hecho Se le marcó La salida A la A la chica De Brasil Entonces al parecer No corrió El marcador Ok Si no corrió El reloj Están haciendo La corrección Y ya tenemos Poco menos De un minuto Roy Pérez En este combate Final De la rama femenina Entre Brasil Y Canadá Claro que sí Ambas tienen que cuidar Muy bien El aspecto Del tiempo Estamos viendo Que ya pasaron Rápidamente 15 segundos Todavía pudiera Hacer algo Canadá Pero Pues debe de tener Una excelente Táctica Ahorita Esto se vuelve De todas De todas De todas Formas La marcación Favorece A Brasil A la brasileña Valera Kumsaki Quien también Pues tiene algunos rasgos Orientales De hecho el apellido Lo es Y hemos visto A muchísimos japoneses En Estados Unidos En otros países De Centroamérica Guatemala Como lo vemos En este caso En Brasil Se está cerrando Con el protocolo Formal De la salutación Y bueno Pues aquí Vemos la culminación De lo que ha sido Este combate En la división De menos De 55 kilogramos En la rama femenil Bueno Con el pequeño incidente De la caída De la juez Que bueno Pues ahí vemos Que se anda Tocando el sector De la espalda La hicieron descender De la silla De una manera Abrupta Y sorpresiva Diego Pues hemos llegado A la final De lo que han sido Estos combates En lo que es La primera sesión Y estaremos entrando A un periodo De receso De algunos minutos Para llegar A la parte final De este festival Deportivo Panamericano 2012 Entonces bueno Vamos a tomar Un breve descanso Y regresamos A lo que será La apertura De los combates En la segunda mitad De esta sesión Dominical Roy Así es Bueno pues Vamos a esperar El trabajo De los demás atletas Definitivamente Son combates Que se vuelven Un poquito más Específicos Más difíciles Para ellos Y pues Esperemos Ver una Buena función Y bueno pues Estaremos aquí Con ustedes En lo que es La segunda etapa Roy Pérez Serrano Y mi amigo Diego Rodríguez De Baja California Para llevar hasta ustedes Las incidencias De las semifinales En las siguientes categorías No se vaya Continuamos De las semifinales De las semifinales Bien ya estamos aquí En el área 2 Donde están disputando La semifinal Guillermo Ramírez De Colombia Con el cinturón azul Y Arash Boitei De Canadá Con el cinturón rojo Y bueno pues Luego luego Estamos viendo La iniciativa De estos peleadores Diego Rodríguez Si, si así es Tenemos a Colombia Que ya va arriba 1-0 Vemos que Inició fuerte Y agresivo Las acciones Vemos como Desde los previos Él está Haciendo unos arranques Muy rápidos Muy fuertes Con las manos A la cabeza Así que Le ha funcionado Está Está tomando muy bien Esa distancia A pesar de que es De los más bajitos Tiene una velocidad Y logra impactar A los atletas Cabe mencionar Que el juez central Es de De México Él es Es de Monterrey Es el maestro Y él nos acompaña aquí Y le tocó la fortuna De estar como juez central En este Semifinal Vemos que aquí Se siguen tomando distancia Que Es Es parte del Ritual de combate Entrar Estas distancias Vemos como Pintó con la pierna Cuando el atleta Se va con la pierna Él se Mete la mano arriba Vemos que el juez Lo está Examinando Para decidir Si fue un impacto Y lo da como punto Efectivamente Le da punto No lo amonesta Como tal Sino le da La puntuación Vemos que Canadá está Tratando de encontrar Su distancia Ya que Colombia Está manejando La distancia Que le conviene A él Vemos ahí Bien plantados Va A pesar de que va arriba Él es el que está Poniendo el ritmo De la competencia Vemos ahí Que intentan Una barrida Que es Achibarai Con la parte De abajo De su pie Con la planta Es como la que Tiene que enganchar Para hacerla de arriba Y lo intenta Canadá levanta La pierna Y se va un poco En banda Ahí hace un giro Desafortunadamente No dio bien No llevó Todos los Los puntos Para que después Lo tome Como tal Vemos que Está Muy bien parado Muy bien concentrado Colombia Va arriba 2-0 Quedando 40 segundos De pelea Vuelve a entrar Siguen En ten ching Siguen en movimiento Vemos como Un intento Una barrida Una vez más Y Canadá Está descifrando Pero no se ha atrevido A hacer los ataques Le ha Apotado bien Los ataques Sale una Una bandera Ah si salen Dos banderas Tres Para Colombia 3-0 Canadá Tiene que buscar Esa combinación Que le de esos Tres puntos Ya sea el pateo A la cabeza O el derribe Y marcar al piso Para puntuar Alcanzar Y que se vaya Al empate Y a la decisión Con los jueces Así es 5 segundos Canadá Sigue Sin decidirse Y termina Colombia Preparado para irse a la final Y en el área En el área 1 En el área 1 Sigue la competencia Vamos 1-1 Quedan 22 segundos Acaba de meter Tres puntos Argentina Que va 4-1 ya En 18 segundos Vemos que Vemos que Está neutralizando bien Pero así Le está buscando Ese punto Ahí se puede marcar Como Como agarre O no dejar Atacar al oponente Neutralizarlo 10 segundos 10 segundos Se para la pelea Creo que se va a marcar Una salida Para Para Argentina El cinturón rojo Se va a la máxima monetización Y si efectivamente Lo marca En los últimos 2 segundos Mete un hipón Hace una barrida Y un ataque al piso Y con eso empata Y queda 4-4 Un segundo Vemos que Ahí entra Y sale la batalla Sale la batalla Para el azul Pero aquí hay Aquí el juez Tiene que Consultar a la mesa Si fue primero el llame O fue el punto Y la decisión Es aquí en la mesa Y es punto Y con eso Saca Saca la pelea Y se va Y le da la vuelta Como hemos platicado En los últimos segundos Se le da la vuelta Al marcador Sin duda alguna Uno de los combates Más emocionantes Los segundos Pudiéramos pensar Que ya tenía Perdida la pelea Y lo hizo bastante bien Buena dirección Estuvimos checando Ahí las instrucciones Del entrenador Que estaba pendiente De todo Y bueno pues Funcionó Y este Vinicius Resende De Brasil Saca el resultado Después de haber Ido abajo Supera Al excelente trabajo También De Julián Pinzas De Argentina Para que quede La pizarra 5-4 Y con esto Se encuentre En la final Para enfrentar A Guillermo Ramírez De Colombia En lo que es La final De esta categoría De menos de 67 kilogramos En la rama varonil En la modalidad De Kumite Y bueno pues Vamos a continuar Con la competencia Vamos a avanzar ya A lo que serían Las eliminatorias De la división De los menos De 50 kilogramos Y también en combate Pero en la rama femenil Vamos a hacer Una muy breve pausa Pero no se vaya Continuamos aquí Con más Del Festival Deportivo Panamericano 2014 Bien está todo listo Para iniciar Con la segunda sesión De finales De esta segunda Y última jornada Del Festival Deportivo Panamericano 2014 Desde Tlaxcala Este recinto Se conoce Como el recinto industrial Del centro Expositor De esta ciudad Capital En el estado De Tlaxcala Y bueno pues Estamos en la etapa De finales Y vamos a presenciar El primer combate En la división De menos 67 kilogramos Va a ser a 4 minutos Y bueno pues Tenemos aquí La participación De Vinicius Resende De Brasil Enfrentando a Guillermo Ramírez De Colombia En el área 1 Y bueno vamos a ver Cuál es el resultado De lo que será Esta final Donde bueno Tenemos a lo mejor Del continente Y de todos ellos Llegamos a esta final De aproximadamente Son 8 competidores Tenemos a los 2 mejores Aquí en el tatami Y bueno pues ¿Cuál es tu punto de vista De lo que pudiéramos Observar Ante Brasil y Colombia En el centro del tatami Diego Rodríguez? Mira la verdad que Los dos muchachos Llegaron muy fuertes A esta final El colombiano Unos ataques Fuertes Agresivos Y Brasil Un pateo Impresionante Que traía Esperemos que Que sea un buen combate Para el público Que nos está viendo Que vean una buena pelea Que no sea de estrategia Sino de puntos De ataques Así es Porque los hemos visto En algunos casos Conservadores No hay muchos puntos En cada uno De los combates Y bueno pues Como lo dices Vinicius Resendi Viene de ganar 5-4 A Julián Pinzas De Argentina Mientras que Guillermo Ramírez De Colombia Venció 3-0 A Arash Beitoi De Canadá Y bueno pues Roy acaba de iniciar El combate Roy Pérez Serrano Si acaba de iniciar Estamos viendo Que los dos Están midiéndose Uno con otro Viendo la estrategia De cada uno Es importante comentar Que la observación Que se debe hacer Entre un atleta Y otro No debe pasar Máximo de 20-30 segundos Para observar Cómo es que está trabajando En este momento Los están amonestando Debido a que Pues ya pasó Un determinado número De segundos Y no han iniciado Ninguno el combate Así que Les llaman la atención Ahorita Renudan el combate Pero ambos Ambos están cuidando Demasiado Su posición Su guardia Y esperan El mejor momento Para atacar O contraatacar Si Roy Pues han tardado En tomar la iniciativa Ninguno de los dos Es mucho tanteo Pero bueno pues También debe Debe ser O es parte Precisamente De lo que implica Ser partícipe De una final ¿No Diego? Si efectivamente La verdad Que ellos tienen Que buscar Ese tiempo exacto Ahorita están Llevándose La segunda amonestación Cada uno Llevan un minuto Sin hacer un ataque A ninguno de los dos Ahí va Arranca Arranca Brasil Y parece que Efectivamente Salen dos banderas Para Brasil Ahí da Punto para Brasil Con un maite El maite Es el golpe Con la mano Que está enfrente La que está en guardia El contacto Tiene que ser Tirar y jalar No nomás es tocar Sino debe Hacer el punto Y quedar listo Para hacer otro ataque Es más o menos Lo que busca el juez Para que sea Un punto correcto Ahí están en el clinch Busca un ataque Ahí entra un pateo Suena el pateo Pero los jueces No lo ven Tan técnico Como para que sea Un punto Aunque suene Aunque sea claro Para nosotros Los jueces Tienen que encontrar Todos los criterios Para puntuar Esa patada O ese golpe Así es Así es Ahí entra Al parecer sale Para Brasil El segundo punto Otra vez Con el mismo ataque Con la mano de enfrente Hace el golpe Y le dan El segundo punto Quedando dos minutos Dos minutos Para Para la finalización De este Y va arriba Brasil Ahí intentaba Levantar esa pierna Como dijimos al principio Él en sus previos Estuvo pateando muy bien Y Colombia Pues muy fuerte Muy agresivo Ha estado muy amarrado A veces también Se esperan Al último minuto Ahí vuelve a chocar Brasil Le da otro punto Para Brasil 3-0 Colombia Tiene todavía Mucho tiempo Puede buscar Estos ataques Esa velocidad Que estaba Poniendo En las peleas Anteriores Bien Diego Bueno Roy Ya se está notando La supremacía De Brasil Pero son tres puntos Que se pueden resolver Con una patada A la cabeza O bien un chequeo En el piso Un derribe Y un golpe Y con eso Se empatarían las cosas Así es Desafortunadamente Nada está escrito En el combate Falta Más de un minuto Y medio Tienen muy buen Tiempo todavía Para poder hacer Anotar puntos Sin embargo Los dos están Muy cautelosos Están muy previsores De lo que puede Pasar con su Su ataque Ahorita Bueno pues Estamos viendo Que aparentemente Efectivamente Están dando Punto para rojo Entonces Colombia Va abajo Dos puntos Tiene buena oportunidad Todavía Pero Pues definitivamente Está buscando La estrategia Ya que Se está moviendo En círculos Brasil Cuidando Su ventaja Que ya tiene Moviéndose De un lado Para otro Y Colombia Puede caer En la En la desesperación Ojalá esto No sea así Pero bueno Han estado recorriendo Todo lo que es El tatami Diego Es una Una pelea De mucho movimiento En todos los sectores Del tatami Así es Están usando Todas las esquinas Para hacer sus puntos Wow Vemos que ahí Sube una patada Sale solamente Una bandera Brasil subió Esa patada A la cabeza Lo vimos De este lugar Lo vimos Bien hecho Pero sin embargo Volvemos a repetir Esa apreciación Y el juez sintió Que le faltó Algún punto Del reglamento Para que sea El punto Quedan 30 30 segundos Y sigue Pues Brasil Arriba Con esa puntuación Colombia Tiene que arriesgar Y arriesgar Y buscar Ahí vemos que Busca Colombia Pero se está quedando Corto con los ataques Voltea a ver el marcador El chico colombiano Me parece que ahí Va a ser los arranques En los últimos segundos Y Brasil Usando la experiencia Se va A una tercera Tercera amonestación Aquí Brasil Tiene que tener cuidado Porque si Colombia Entra Tratarlo de derribar Y él se agarra Puede perder Por descalificación Vemos que Colombia Sigue Insiste hacia el frente Ahí Colombia Busca Busca Efectivamente Se agarra Efectivamente Se agarra Y le marca Lo que habíamos dicho Exactamente lo que habíamos dicho Aunque había Iba ganando Brasil 3 a 1 Quedando 3 segundos Nada más Desafortunadamente Por neutralizar Por no dejar Que el oponente Haga el ataque Queda descalificado Y así Colombia Se va Al primer lugar Bueno pues Ahí está Es la decisión De los jueces Vemos ahí La tabla Marca Los 4 puntos Rosas De lo que es La pantalla Se está haciendo El señalamiento Los jueces Están haciendo Un consenso Ya está marcado Así queda la marcación Y así es como Colombia De esta manera Bueno pues Se desconcertan Un poco Los entrenadores Brasil Quiere hacer una apelación Viene a platicar A la mesa De los jueces Y 3 por 1 Está el marcador Ya lo explicaba Diego Y bueno pues Esto es así Esto es así Roy Y bueno pues Estamos escuchando Como el coach Está Haciendo la apelación Ante el directivo De los jueces Buscando una respuesta A lo que ha sucedido Por supuesto Sin embargo La apelación Tiene una Un proceso El equipo Debe meter Precisamente Una protesta Por escrito Presentar un video En el cual Explique las características De por qué Está apelando Sin embargo Es muy natural Y si puede suceder Que haya errores En cuanto Al tablero A la marcación Pero bueno En este caso Está marcado Entonces La amonestación Está marcada Correctamente Y bueno pues Desafortunadamente Colombia Queda eliminada De esta competencia Bien pues Ya estamos aquí En la semifinal De la división De menos de 50 kilogramos Rama femenil En Cumite Y bueno pues Cuellar Cecilia Cuellar De México Logró su pase Con dos victorias Y una derrota Le ganó a la Argentina 2-0 A Chile 5-0 Y bueno pues Con Brasil Encontró dificultades La superó La brasileña 3-0 Y clasifica Como segundo lugar De su pool Y de esta manera Le toca enfrentar A la guatemalteca Que acaba como primer lugar En su round También con dos victorias Y un empate La guatemalteca Venció a Venezuela 3-1 Y a Estados Unidos 1-0 Empató con Perú A cero tantos Y de esta manera Se adjudicó El primer lugar Del pool A Y bueno pues Diego Rodríguez ¿Qué esperamos De Cecilia? Que la conoces un poco Ya la has visto Competir en algunas Otras ocasiones Sí, mira Esperemos que Ceci mantenga Esa velocidad Con el pateo Que trae Y cuide el golpe Jack Esquí El golpe al estómago De la guatemalteca Para que no vaya A chocar ahí por abajo No, Ceci Debe de buscar bien Esa combinación Que le de esos puntos Se ve Se ve segura Se ve Concentradita Esperemos que Se suelte la confianza Y haga esos ataques Que estaba haciendo En los previos Vemos ahí que Guatemala Buscando la distancia Ya que se así Es un poquito más alta Que la chica de Guatemala Esperemos que Ahí vemos la primera Amonestación Por no combatir Primera amonestación Para las dos De no contacto Vamos Estamos esperando Quien de las dos Decide hacer el arranque Como lo hemos comentado No nomás El punto Se hace Hacia frente También podemos Contraatacar Absorber el ataque De la otra Ahí entra muy bien Con esa patada No hay una sola bandera Sigue la pelea No hubo punto Para Ceci Pero lo hizo muy bien Comiró muy bien Su mabachigera El estómago Y su jacoski De la cara Guatemala Hace muy bien Hace muy bien Sus ataques Ahí Ceci trata De darle la vuelta Para derribarla Y vemos que Que no alcanzó A meter bien el pie Para darle el giro No se marca Absolutamente nada Sigue la pelea Vemos que Guatemala Está fuerte A la chica Ya que Ceci No pudo darle bien La vuelta Estamos ahí Están tomando distancia Las dos Ceci tiene que hacer Un poquito más De finta Para sacarle el ataque A la guatemalteca Así es Así es Esperemos que Que suelte Que suelte ese ataque Con más confianza Guatemala Cambiando un poquito La estrategia En las otras peleas Ella iba por abajo En todas las peleas Ahorita está fintando Un poquito más Con esas piernas La barrida Paran Y una vez más Segunda amonestación Para las dos Recordando que Estas amonestaciones Cuatro amonestaciones De esas Y podemos perder La pelea Como nos pasó El día de ayer Y entra Sale una bandera Nada más Una vez más Ceci la recibe Pero sale una sola bandera Y estamos a 26 segundos Que termine esta pelea ¿No? Esperemos que Que no se vayan A las decisiones Aunque Ceci en la pelea Ha estado ella Provocando las combinaciones Está ahí A veces difícil La decisión de los jueces ¡Ay! La gira Pero se agarra Se agarra la chica De Guatemala Una amonestación más Ella se va A tres amonestaciones Con esta De no contacto Una salida más O una agarre más Ocho segundos Entra Ceci bien Ahí trata de derribar Las dos Hace ataque Hace jaloneos No hay combinación Para las dos Se acaba el tiempo Aquí se decide Un silbatazo Y van a decidir La bandera Ceci siempre puede ser Al frente Esperemos que la decisión Este para ella Y efectivamente Cinco cero Pasa Ceci Pasa Ceci Para las finales Le da Le da sentimiento A Ceci ¿Verdad? Vemos que Se siente Y con el apoyo Sí, así es Y bueno La combatividad De la mexicana Le da el pase Por decisión De los jueces Y bueno Pero en el otro lado Las cosas también Muy parejas Vamos girando Hacia Lo que es El área 2 Y bueno Pues vamos a A checar aquí Diego De este lado Nos trasladamos Ya a 1-0 Estados Unidos Con 46 Se sube a 4-0 Estados Unidos En 45 segundos Que queda de pelea Metió una patada Muy bonita De la cabeza Llamada Uramawachi Es una patada De gancho Que se hace Haciendo Su pierna Por un costado Haciendo un semicírculo Y tocando La parte trasera De la cabeza En la nuca Normalmente Entra esa patada Vemos que Estados Unidos Vuelve a intentar Otra vez esa patada Y le dan la vuelta Y no hay ataque El ataque llega A los brazos A los codos Por lo tanto No se marca 23 segundos Y va Va a insistir La chica De Brasil Buscar esos puntos Y Estados Unidos Pues a guardarlos A cuidarlos Que es parte De la estrategia Es parte Cuidar ahí Hay jaloneos Le da la vuelta Y no hay No hay ataque Se marcaron Los 10 segundos El silbatazo Que escuchamos Fue para marcar Los 10 segundos Quedan 6 segundos En el reloj Va a recibirla Con patada Para que no sea punto Da la vuelta Da la vuelta Se sale Se sale Y se va Se arriesga A irse a la tercera Monestación No le afecta Porque no llevaba nada Y Logra el triunfo Entonces nos enfrentaremos Vamos a Estados Unidos Así es Es precisamente Tyler Wolf De Estados Unidos Quien se lleva La victoria 4-0 Sobre Sousa de Paula De Brasil Y de esta manera Queda definida La mexicana Cecilia Cuellar Estará enfrentando A Tyler Wolf De Estados Unidos En lo que es la final Más adelante De esta categoría Menos de 50 kilogramos Rama femenil En cumite Parece que todo está listo Para nuestra Siguiente final Y nos vamos a ir A la rama femenil En lo que corresponde A la división De los menos de 50 kilogramos Femenil En esta modalidad De cumite O combate Y tendremos Con el cinturón Azul A Tyler Wolf De los Estados Unidos Y bueno pues Tenemos A Cecilia Cuellar Mexicana A quien Bueno pues Estamos pidiéndole Que nos dé La presea Que espera el país Aquí en Tlaxcala Porque se nos ha negado Hemos saboreado Las mieles de la plata Pero no nos ha quedado El sabor del oro Y ojalá Cecilia Tenga los arrestos Para conseguir Este resultado Con la cinta roja Cecilia Cuellar De México Quien ha tenido Un excelente desempeño Ella venció 5-0 En la semifinal A Castillo González De Guatemala En un excelente papel Y bueno vamos a ver Si lo puede repetir En este combate Ante la estadounidense Diego Si aquí vemos Que inicia Y igual como Como dijimos hace rato En la otra Ahorita Ceci tiene que tener Mucho cuidado Con el pateo De la chica De Estados Unidos Ya que Ella en sus previos Estuvo ganando Con ese pateo Ese Uro mahuachi O gancho A la cabeza Ceci que tenga Mucho cuidado En sus arranques Y después de ello Subir su guardia Para no recibir Esa patada Esperemos que Lo haya analizado Bien ella Y el coach De acá nosotros Lo vivimos Esperemos que ellos Lo hayan visto Igual así Se ve ceci Se ve segura Su mirada es De triunfo De deseo De ir a hacer Esos puntos Neutralizó Está neutralizando Bien esas patadas Le falta hacer El arranque Después del ataque De ella Ahí tiene que tener cuidado Porque la está esperando La chica de Estados Unidos Ahí está tomando distancia Ahí tiene que ser Una combinación Un arranque Para Ahí Ahí Se golpean fuerte Las dos Hay ataques A la cara De las dos No No salen banderas Sigue Sigue No para la pelea Sigue Se vio que hubo Varios contactos Varios De ambas No de un solo lado Y ceci Se ve Segura Se ve lista Ahí Tiene que pintar Un poquito más Para que no la vayan a pescar Con esa pierna en la cabeza Esperemos que Que finte Que se mueva un poquito más Ya que La chica de Estados Unidos Así es como hizo su pelea Se iba a la orilla Y ahí intentaba hacer patada Ahí se Puede ser marcado El agarre de ella O la salida O Pues A esa apreciación Los jueces sienten que no fue nada Y sigue el combate Cuidado con esa pierna arriba Ahí la neutraliza bien No salen las banderas Desafortunadamente para México Sabemos que esto es difícil Con los otros países Que tenemos Como jueces Pero No salen las banderas Si así es Y bueno Pues hay que tener cuidado Otra vez Hay dos contactos Con la mano derecha Pero no hay banderas No hay señalamientos Roy Bueno pues Estamos viendo a los jueces Un poco severos Y bueno Va a haber alguna Penalización De contacto Le han marcado A Cecilia Cuellar Ya tiene dos Una por contacto Y la otra por Falta de Acción O de actividad Nuevamente Vuelve a haber contacto Y no vemos banderas Están marcando banderas Al rojo Azul Dos para azul Y uno para rojo Y bueno Tenemos el punto Uno cero Ahora sí En favor de Estados Unidos Y bueno pues Vamos a ver Qué es lo que define esto Porque la actuación De los jueces Pues nos está dejando Con algo de dudas Roy Claro que sí La mexicana Ahorita debe meter presión Ya que El tiempo Se va muy rápido Teniendo ya Dos puntos De ventaja De Estados Unidos Bueno pues Toma más confianza Desafortunadamente Ahorita vemos Como Estados Unidos Marca una patada A Jordan Con valor de tres puntos Entonces la ventaja Se hace superior Sin embargo Ceci está buscando Muy bien En el primer Y segundo minuto Se estuvo dominando Pero ahorita Tiene ya la desventaja Tiene la presión Ya de Casi treinta segundos De combate Lo cual bueno pues Es sumamente difícil Para ella Este tiempo Que ellos Que ellas hacen El clinch Bueno pues Son segundos Que se pierden Desafortunadamente Para México Tiene que buscar La estrategia La manera Sin embargo Bueno vemos Que ya está Un poquito Desesperada Con 18 segundos De combate Es difícil Ahorita Estamos viendo Que no hay Banderas Perdón Si hay amonestación Para la competidora De Estados Unidos Y bueno pues No le afecta En gran cosa Lo que tenemos Que hacer es Buscar Buscar La manera De marcar arriba Para que esto Nos dé Una mayor Ventaja En puntos Sin embargo Bueno pues Estamos viendo Que con 5 segundos Y Estamos en desventaja Esto Prácticamente Se acaba Sin embargo A Cecilia Se le amonesta Por haber salido Para impedir Que nuestra mexicana Busque los puntos Y Desafortunadamente Queda El marcador Finalmente 5-0 Verna Así es Roy Y bueno pues Es desafortunado Ya lo decía Diego Rodríguez Que se tenía que cuidar De ese Uro Maguashigeri Que es la La patada Del escorpión Que pues Finalmente Le encajó El aguijón La americana A nuestra mexicana Ceci Cuellar Y se tiene que conformar Con la medalla de plata En este combate Bueno de los más interesantes En la final Que faltó Incluso Pues incluso Si hubiera puesto Un poquito de estrategia Hubiera existido La posibilidad De ganar el combate A pesar del 5-0 ¿No? ¿No Diego? Si, si por reglamento Si Ceci hubiera insistido Y ir por ella Hacer una combinación O tratarla De bajar el piso Y la chica de Estados Unidos Se agarra Por reglamento Podríamos haber ganado Como ganó El anterior combate El otro peleador ¿No? Esto a base del reglamento Pues a veces se puede ganar Aún perdiendo Pero esto así es Ceci hizo Creo que Hizo todo bien Buscó sus puntos Nunca se dio por vencida Y creo que es de aplaudir Para la chica mexicana ¿No? Y estamos ya listos Para lo que es La etapa semifinal Donde el mexicano Enrique Estrada Con el cinturón rojo Estará enfrentando A Giovanni Martínez De Venezuela En esta semifinal De menos de 60 kilogramos Cumite masculino Y bueno pues Enrique Estrada Nos ha dado dos Muy buenas peleas antes Él pasó Como primer lugar De su pool Invicto Y bueno pues Vamos a ver Este venezolano Que tuvo sus trabajos Una victoria Un empate Y ganó por descalificación De su rival En uno de los combates En el pool B Vamos a ver esta pelea Y bueno pues Le cedemos el micrófono A Diego Rodríguez Quien es nuestro narrador Técnico En este evento Muchas gracias Muchas gracias Aquí estamos viendo A nuestro atleta mexicano Que la verdad Se vio muy bien En las otras peleas Esperemos que él Desarrolle Como estuvo desarrollando Ahorita Que sigue igual concentrado Aunque es un pequeño Es un poco más Más pequeño Distancia y todo Pero su velocidad Puede sacarlo adelante Esperemos que salga Que salga adelante Con esos ataques Esas velocidades Está un poco reservado Esperemos que Que suelte Que suelte un poquito más Ahí vemos que Desafortunadamente Le meten el punto Por estar esperando Por estar tomando Su distancia Y Venezuela 1-0 Quedando Dos minutos Quince de pelea Escuchamos ahí Que el público Lo motiva Oh, se choca muy bien Se choca muy bien Pero recibe un contacto Este Fuerte en el rostro Vemos que Se toca la cabeza Parece que sí Estuvo fuerte el contacto Aquí Así es Se le ve un poco Extraviado Y efectivamente Se marca el contacto Puede pedir su tiempo Para que lo revise Bien el médico Vemos que sí Está Está golpeado Ahí el juez Debe de De observarlo Y ver si puede Aparentemente Ya está Listo A veces Esos golpes A los atletas Los motivan A desarrollar Un poquito más Vemos que Sí se le ve El pómulo Se le ve El pómulo Se le ve El pómulo Bastante Inflamado Se le da Se le da El punto A Venezuela Vemos que Sí fuerte El impacto Parece que sí Lo redujo Un poco A A nuestro Competidor Mexicano No se ve Oh, qué bonita Patada Normalmente No No la No la aprecian Los jueces Así es Ojalá que Se Agarre un poco más De confianza Disuelte Vemos que Se le ve Bastante Ese golpe En el pómulo Pero aún así Vemos que sigue Buscando los puntos Y va A base El frente Ahí se Se resbalan Un poco Los dos Así es Vemos que Inician otra vez Oh, se clava Muy bien Por abajo Vamos Esperamos que Que fuente Esas piernas Que le Le dieron Unos puntos Muy Muy buenos En las peleas Anteriores No, sacó Unas peleas Muy bien Muy bien Esperemos que Haga una combinación De manos Y luego esas piernas Sigue buscando Sigue yendo Hacia frente Y hasta punto De arrancar Ahí intenta Ahí intentó Hacer una patada Pero por la distancia No pudo soltar Sus piernas Vemos como Busca su combinación No llegó el ataque No llegó su mano No llegó Ahí se pasa un poco Pero sigue insistiendo Sigue buscando Nos quedan 33 segundos Parece que si le afectó Ese golpe Hasta la visión Parece que No alcanza A observar bien Pero aún así Oh, ahí entró Bien Ahí entró Bien Una sola bandera No No salen Las dos banderas Para mí Quedando 18 segundos Vemos que Va a seguir insistiendo Va a seguir insistiendo Va hacia frente Eso Algo que Que caracteriza A los mexicanos Es que siempre siguen Siempre siguen No No se pierden Siete segundos Quedando seis segundos Puede sacarla Se han ganado peleas En esos últimos segundos Si él hace una combinación Y mete esa pierna en la cabeza Se acabó Se acabó Se acabó Lo buscó hasta el último segundo Eso no No hay ninguna duda ¿Verdad? Sí, definitivamente Ese golpe Que le Le marcó El pómulo Derecho Sí lo descontroló Muchísimo Y de esa manera Bueno, pues sí Le redujo las habilidades Y las posibilidades Su golpe muy intenso Y bueno De esta manera Hasta ahí llega Enrique Estrada Que se quedó A la vera del camino Para disputar Las medallas Mientras En el Dojo Allá en el Tatami Número uno Pues Brasil 4-3 4-3 También una pelea Muy interesante Está consiguiendo La clasificación A la ronda final De esta categoría De menos de 60 kilogramos Masculino En Kumite Así es Y bueno Continuamos aquí En este recinto industrial Del centro expositor De Tlaxcala Con muchísimo calor Por cierto Ya el sol se ocultó Pero hace un efecto invernadero La techumbre De este recinto Pero la gente No se ha movido De la grada Han estado Soportando bien La temperatura El calor humano Y el buen ambiente De fiesta Que se vive En este festival Deportivo Panamericano 2014 Y tenemos la última final De esta segunda sesión Y última del festival Y será protagonizada Por Dos Santos De Brasil Y Giovanni Martínez De Venezuela Martínez Con la cinta roja Y el brasileño Con la cinta azul Los jueces Están listos Y todos están dispuestos Para iniciar Con este combate Último De lo que ha sido Esta fiesta grande Del karate do En el estado de Tlaxcala Bien respaldada Por el Comité Olímpico Mexicano O DEPA El gobierno del estado De Tlaxcala El Instituto del Deporte De Tlaxcala Y bueno Todos los que han hecho posible Las federaciones internacionales Y las asociaciones deportivas Tanto de México Como de Tlaxcala Para que usted pudiera disfrutar De este evento deportivo Y vámonos A las acciones A la narración En directo De esta final Roy Así es Empieza la El combate A cuatro minutos Ya que Así lo marca El reglamento También Estamos viendo Cómo Le da un golpe Tratando de Pues hasta cierto punto Exagerarlo No es un golpe Tan contundente Sin embargo Bueno pues Se levanta Y Respira Y tiene que continuar Definitivamente Tiene que Que continuar Con este Con este Este combate Vamos Cero cero Así que bueno Pues A tres minutos Con veinte segundos Todavía hay un Un margen Muy amplio Para que los dos Busquen Busquen la oportunidad De marcar Efectivamente Hemos estado Viendo Como los jueces Exigen Bastante Bastante Técnica Bastante De sí Que se cumpla Con los criterios Para poder Marcar La puntuación Están amonestando A Brasil Perdón A Venezuela Que viene De color rojo Por haber Jalado A su oponente Sin haber intentado Alguna técnica Puntuable Así es Roy Y bueno pues Seguimos con La pizarra En ceros Una amonestación Para el venezolano Ya lo decía Roy Pérez Serrano Que nos está Acompañando En esta Narración Y bueno vamos Restan todavía Cerca de tres minutos A este combate Pactado a cuatro En donde Bueno pues El brasileño Tiene la iniciativa Aunque Venezuela También Ha planteado bien Su estrategia En lo que mantiene Cero la pizarra Vamos a ver Diego Que es lo que has visto Con la ofensiva Que se ha presentado En este momento La verdad que la estrategia De los dos Está muy bien Ahorita le da El beneficio Al compañero de Venezuela Uno cero Así que Se va arriba a Venezuela Y va a buscar Cuidar ese punto Moviéndose Moviéndose Y tratando de neutralizar Los ataques De Brasil Pero Brasil Sabemos que Traía muy buenos arranques Vemos Como está buscando El zapateo Y no No le da Sale solamente Una bandera Así que No puntúa Que lo vimos De aquí de frente Nosotros Esa patada Correcta Les faltó algo A la apreciación De los jueces Vemos como Venezuela mantiene Ese control Ya que Él es el que mueve El tratamiento Brasil busca Busca y hace presión Pero Están a la distancia Que le conviene A Venezuela Así es Muchos Muchos peleadores Así lo buscan Pelear ahí A la orilla A la orilla Y hacer un arranque De ahí Y nada No hay punto Para nada Oímos que El público Está con Brasil Pero La verdad que está Bien la estrategia De los dos Uno de neutralizar Y uno buscando Sus ataques Eso es Es parte Del combate Es parte De la pelea Buscar La contra De lo que está Haciendo el oponente No nada más Buscar Tirar Por tirar Sino tienen que Ver El parado O la pinta Del oponente Para ver Cómo lo pueda resolver Vemos ahí Un espectacular Ya con sugue A la cabeza A la cara En tiempo Y distancia Correcta Eso lo Lo va A revisar El 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 Juez central ¿Verdad? Lo está checando Porque está repitiendo La dosis Que le aplicó Precisamente Al mexicano Enrique Estrada De esta misma Forma Fue que Descontroló Totalmente Al mexicano Y lo dejó Fuera De la competencia Está aplicando El mismo cloroformo En esta ocasión Sobre Gutz Dos Santos De Brasil Quien está buscando Reponerse Para continuar Ya el médico Ha dado la autorización Que si puede continuar El juez Ya está en posición Y vamos a ver Lo que resta Estos minutos ¿Hay amonestación? Tenemos amonestación Por contacto Es contacto excesivo Y tenemos Un minuto y medio Todavía de combate Con 1-0 En favor de Venezuela Roy Claro que si La amonestación Es por contacto Sin embargo Bueno pues No le penalizan Con Solamente es una llamada De atención No hay gran Riesgo todavía Para él En cuanto a amonestaciones Se refiere Entonces Aquí estamos viendo Como Brasil Apunta Perdón Venezuela Y emparejan Ahorita la situación 1-1 A un minuto Con 10 segundos Entonces Van empate Prácticamente Ambos tienen La misma posibilidad Va a depender Mucho Las cualidades Que tenga Cada competidor Vemos como Brasil Hace un poco De tiempo Acomodándose Los guantes Es una estrategia Que Utilizan Para poder Respirar Un poco Para poder Observar A su oponente Tranquilizarse Y bueno pues Esto lo hacen Ya competidores Con Con mayor Con mayor Rango Con mayor Experiencia Así que Siguen Siguen El combate Vemos que Venezuela Bueno lo vemos Un poquito Más Más suelto Más seguro Sin embargo Bueno pues Brasil puede dar Puede dar Todavía la sorpresa Están amonestando Ahora sí A Brasil Con Con una penalización Alta Si él comete Otra amonestación Corre el riesgo De ser descalificado Vemos como Brasil Apunta Correctamente Esa Mawashi Geri Sin embargo Pues No se ven No se ven Banderas No se ven Banderas Marcando A pesar de que Fue Fue muy claro Ahorita estamos Viendo la ventaja Ya sobre Brasil Sobre Venezuela Con una puntuación Así es Ese Mawashi Geri Fue el que Le da los dos puntos Al brasileño Y que bueno A pesar de que estaba Pues prácticamente Noqueado Ha reaccionado bien Está eludiendo Los embates Quedan 10 segundos 9 segundos Diego Rodríguez Si, si La verdad que Aquí la estrategia De Venezuela Es hacer lo que Él se agarre O se salga O corra Para Por reglamento Ganar Oh, lo para Perfecto Lo paró Brasil La verdad que Sacó Fuerza de flaqueza Ahí para meter Ese punto Pero no está perdido 7 segundos 7 segundos Todavía Venezuela puede Buscar ese Ese ataque O ese punto Mete otro punto Brasil Mete otro punto En 3 segundos Quedan 3 segundos Pero no está perdido No está perdida Esta pelea A un 3 segundos Se puede Dar la vuelta Al marcador O ganar por reglamento Ahí lo vuelve a chocar Y salen las banderas Un segundo Un segundo Aún así Te repito No está perdido Estas peleas Algo de eso Tiene nuestro reglamento Se dio por vencido Venezuela Se dio por vencido Y le da El triunfo Esa Ese ataque Esa manera De pelear De Brasil Y ni hablar Así es como Como culmina Esta pelea Y bueno Diego Rodríguez También estabas Conversando Algo muy importante Con un juez Internacional Que muchas veces El conocimiento exacto De lo que es el reglamento Incluso por los propios Deportistas Que son protagonistas De eventos Internacionales Y se les llegan Ir los pies O las manos Por no estar cuidando Puntos fundamentales Del reglamento Que se tienen que conocer Así es Es algo Es algo clave Lo que comentaba Nuestro juez Que tenemos aquí cerca Que los atletas Son muy buenos Pero no saben El reglamento Ya que a base De reglamento Pueden ganar Las peleas Lo que platicamos Y salió En dos peleas Así fue como Sacaron esas peleas A base de reglamento Aún perdiendo Ganaron Suena algo extraño Pero perdiendo Puedes ganar Pues ahí está Y este ha sido El ejemplo De ello Y bueno pues Roy Gracias por habernos Acompañado En esta narración De la parte técnica De esta competencia De lo que fue El Festival Deportivo Panamericano 2014 En donde bueno Pues hemos vivido Emociones muy importantes Dentro de esta disciplina Del karate Así es Berna Bueno pues estamos Muy felices Porque nuestro evento En nuestro estado Ha salido Con un éxito Muy claro Con la valiosa Colaboración De todos los involucrados Instituto del Deporte Gobierno del Estado Asociación Estatal Federación Mexicana De Karate El excelente trabajo De los árbitros De la gente de apoyo Así es como Con gran éxito Se celebra este festival Deportivo Panamericano 2014 Bien pues llegamos Al final de este Programa especial Del Festival Deportivo Panamericano 2014 Que tuvo lugar En este recinto El recinto industrial Del Centro Expositor De Tlaxcala Y bueno queremos agradecer De una manera muy especial A Diego Rodríguez Entrenador importante De Ensenada Baja California Entrenador de muchas figuras De nuestro país En esta disciplina Del karate Gracias por habernos acompañado Y colaborar con nosotros Claro que si Muchas gracias Un agradecimiento A ustedes A la Federación Mexicana De Karate Que hizo la invitación Para estar aquí Con ustedes En este magno evento Gracias Diego Mucho éxito Y buen regreso a casa Y bueno pues también Agradecer la participación De Roy Pérez Serrano Presidente De la Asociación De este deporte En Tlaxcala Claro que si Gracias a ustedes A los medios Por haber hecho La cobertura total De este evento Estamos muy agradecidos Tlaxcala se siente Muy orgulloso Nuestra disciplina Del karate Esperemos que esto Tenga Pues un efecto Positivo En nuestros atletas Y bueno pues Gracias a Diego Que lo hemos estado Viendo En el plano nacional Con diversos atletas Con excelentes resultados Bernal Gracias Bueno pues muchas gracias Y gracias a usted Que nos ha hecho el favor De seguirnos a través De la señal De TDT La televisión De Tlaxcala Y bueno lo invitamos A que siga Los espacios Tanto de TDT Como de Tiempo Extra Gracias por su compañía Pásenla muy bien Buenas noches Salas tos ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!